Desde este martes 2 de abril, miembros de la Asociación de Conductores del Corregimiento del Centro y contratistas del sector protestan en las instalaciones de la zona industrial con el fin de exigirle a Ecopetrol acuerdos pactados en mesas de diálogo realizadas en años anteriores. Los conductores piden que la estatal petrolera les permita acceder a contratos a través de las empresas y se cumpla una normatividad de tránsito. Nosotros como gremio de conductores desde el 2018 nos constituimos y le estamos diciendo a Ecopetrol que nos dé la oportunidad nosotros como gremio de conductores ya que también tenemos derechos, tenemos familia y tenemos que llevar un sustento a la casa. Entonces le decimos a Ecopetrol, existe una normatividad de transporte la cual ustedes son permisivos, se viole. Entonces nosotros en estos momentos le decimos a Ecopetrol, denos la oportunidad nosotros como gremio, no importa si ustedes violan o no violan la normatividad de transportes porque en última son ustedes los responsables de esto. Entonces decirle a Ecopetrol, permita que las empresas contratistas nos contraten a nosotros como conductores. Por su parte son 45 los contratistas que aseguran que se ven afectados por la contratación de empresas de otros departamentos por parte de Ecopetrol. señalan que los locales están siendo excluidos y piden ser tenidos en cuenta. Desde la corporación de contratistas les venimos diciendo a Ecopetrol que tengan a los empresarios locales en cuenta que no sigan trayendo más empresas de fuera de Santander a trabajar acá a la zona y a ellos no les dejan ni las boronas. Ese es el llamado que se está haciendo, la mesa de diálogo está puesta, Ecopetrol ya tiene los puntos, se les han venido diciendo, han hecho los compromisos, citaron a una reunión para el día 11, pero entonces mientras tanto quieren socializar unos contratos con unas empresas de fuera de Santander y son contratos que los pueden hacer las empresas de acá locales. Tanto los conductores como los líderes de las empresas contratistas afirman que la estatal petrolera ha incumplido acuerdos pactados, por eso piden nueva mesa de diálogo. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros desde el 2018 y nos han venido tomando el pelo diciendo que es responsabilidad del contratista y el contratista dice que es responsabilidad de Ecopetrol. Hoy solicitamos llegue el Ministerio del Transporte y la Superintendencia de Transporte al Corregimiento del Centro, Campos Sira Infantas. Ayer vino alguien y se acercó, se llevó los puntos, pero hasta el momento no han citado a una reunión concreta, lo único que dijeron es que se hacía la socialización de la empresa fuera de Santander y estamos a la espera de que nos citen a una reunión donde podamos empezar los diálogos. Estamos abiertos a los diálogos, todos los contratistas están ahí a la espera de que se cite a la reunión y ellos exponer lo que Ecopetrol ya hace muchos años viene sabiendo. Quienes lideran estas jornadas afirman que estarán en asamblea permanente en el lugar hasta tanto no lleguen a un acuerdo. En la zona industrial está negado el paso a sus trabajadores y en el resto del campo hay normalidad laboral.